La ciudad de Francia Nos vamos de camino para el campo pero esta vez para Los Montes bien metidos para allá Señores, para acá la calle es malísima esta calle es malísima Ya para un minuto Yo venía hasta ahí si va a traer camino, sinceramente No, pero es mi chingera Mira los famosos zapatos Estamos En el medio de la calle supuestamente Miren Ay, ay, ay La verdad que me gusta De vez en cuando Botar el golpe y estar aquí en medio De la naturaleza, ya ustedes lo han visto En varios videos y me encanta Llevar a mis hijos a conocer De esos ambientes y esas cosas porque La verdad es que esos son recuerdos Que permanecen por toda La vida, esos recuerdos de la niñez Que uno lleva hacia cuando es adulto Yo siempre me acuerdo Que mi papá cuando niña Me llevaba así a estos lugares Y yo me divertía mucho Corriendo y andando Oh my God Ese anda aventurando Para que hay huele que nosotros Bueno, yo vine aquí hace como dos años Pero todo está cambiado Todo está Más monte de la cuenta Más de lo que yo me esperaba Yo no sé ni cómo iríamos a pasar por ahí No tengo ni idea Pero no, dos años pasan Las cosas no están intactas, ¿no? No es así Más de no Música Ey, ya estamos casi llegando Allá arriba, venga, compañeros Allá arriba, ¿no? Música 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 Es para otra parteafa Está más que bonito para nosotros Música 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 ¿Dónde que la cojas? Música 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 que chula que hemos a vista desde aquí arriba y suerte que es un soisito bueno aunque me esté quemando pero vale la pena porque mire yo pensaba que iba a llover pero si va a llover tenemos que irnos rapidísimo porque como la calle está tan mala no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para todos los que lo están viendo ahora mismo, este video es para ti. Me ha encantado estar aquí hoy, disfrutando de este ambiente, el campo. Vamos a hacer una casa de campo aquí. Tenemos una vista en 360 grados de toda la cordillera y el baño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaja! 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 Espérense mi gente que yo tengo que montarme en una vaina de esta. Yo tengo que ver lo que se siente, montarse una vaina de esta. Así mismo, pero cuente para acá ve, empuja para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!